con el adiós hernández compañero del psiquiatra héctor guerrero heredia en el recetario vamos a hablar digamos de política de farándula pero también el adiós tiene que revelarme que fue exactamente lo que él le dijo a laje inmediatamente culminó aquella entrevista porque el pleito del cual habló laje que se dio con el compañero es con este señor que tengo aquí al lado mío así que vámonos en este impolíticamente correcto especial acompáñanos en este viaje el adiós te he visto usar mucho el famoso complejo del indio aquel cuba canagarix para explicar las preferencias del dominicano y de cómo nosotros nos ninguneamos entre nosotros en favor de lo foráneo pero particularmente me parece que esa es la base de todos tus planteamientos psicosociales mira yo no creo que ese reduccionismo que tú acabas de hacer me define a mí pero yo debo aclararte lo siguiente es cierto que no hay una investigación moderna que pueda identificar el perfil de nosotros los dominicanos en función de muchos elementos complejos que nosotros tenemos complejo en el sentido bueno quiénes somos los dominicanos en este momento cómo nosotros podemos definirnos como dominicanos porque tradicionalmente nosotros hemos sido al abaldero de los extranjeros porque regularmente un extranjero y regularmente blanco pelo lacio nariz recogida y produce un cierto impacto psicológico y en esto especulo porque no hay investigación repito de nuevo acerca de cómo nosotros percibimos al extranjero será porque somos isleños será por muchos factores pero la realidad nos dice que nosotros bueno hasta somos capaces nuestros supuestos empresarios que lo que son acumulados acumuladores de capital no son capitalistas realmente mercantilistas compran baratos para vender pero no contratan a técnicos sudamericanos básicamente para venir a trabajar aquí porque suyacen denigran a nosotros que somos los consumidores de los productos que yo hace y digo producto porque en república dominicana nosotros como se emplea mucho ahora el término de malca país nosotros no producimos ni servilleta en términos el propio nuestro entonces es sumamente complejo el el asunto que viene acuñado desde muchos años de guacanagari porque la alabanza a los extranjeros y porque nosotros no alabamos lo que nosotros tenemos en términos de toda la planificación en términos de todo lo que somos nosotros obviamente a nuestro a todos los que no han gobernado incluyendo la clase social que tiene los recursos económicos recursos económicos que si no emplean a personas no lo van a poder no crece porque tiene que emplear a las personas para poder crecer y entonces tú escucha si nosotros no invertimos no hay desarrollo pero invierte sin gente para ver si hay desarrollo no hay desarrollo o sea todas esas mentiras no la han vendido entendiendo de que bueno en un país donde no hay donde el mayor empleador es el estado y no el sector privado entonces tú tienes que del punto de vista ideológico tú construyo lo que tú quieres y aquí se ha construido lo que los los el la parte gobernante ha querido que nosotros podamos tener me agrada eso de tú construyes lo que tú quieres pero me veo obligado a preguntarte ahora que hablas de complejos y de predilección de cara a lo externo porque no llevamos esa crítica al plano intelectual me explico amigos tuyos como guerrero heredia ricardo nieves y otros son personas que viven haciendo ecolalia de autores que no son dominicanos yo no recuerdo de momento escuchar a guerrero heredia a nieves e incluso a ti usando como basamento para una crítica un autor dominicano a quien tú quieres que sistema bernardo pichardo se tú puedes bernardo pichardo que denigra a república dominicana pero pero ahora oye tú tienes que admitir que me parece a mí que hay una especie de disonancia cognitiva en tu planteamiento disonancia cognitiva porque ustedes mismos o escúchame ustedes pero escucha disonancia cognitiva bueno es que tú me estás por ejemplo tú me criticando y estoy de acuerdo contigo en esa parte y por eso me gustó la me gustó la frase construyes lo que tú quieres en términos ideológicos no lo llevas al plano material y social pero ustedes también pero es que el conocimiento a neuri no es local el conocimiento es universal y hemos lo compro y hemos sabido y sabemos de que la parte de construcción literaria por ejemplo república dominicana ha sido pobre que por ejemplo quien es el de rida local de guerrero el día yo no puedo decirte eso probablemente sea su papá o su mamá que fueron son escritores fueron escritores probablemente el mateo probablemente mucha gente que escribe en república dominicana y que ha hecho historia en términos literarios que uno ha consumido recuérdate que en el bachillerato y es ridículo en el bachillerato nuestro se nos exige nosotros leemos aproximadamente unos cinco libros en la vida en el bachillerato en el bachillerato durante el bachillerato recuérdate que cuando un joven dominicano termina el bachillerato su grado académico de sexto grado de primaria entonces resulta que en eeuu tú para entrar a una universidad debe haber leído en el bachillerato 114 libros más seis de la carrera que tú vas a elegir o sea fíjate cómo hay una diferencia sumamente marcada porque aquí no se incentiva la lectura nosotros no leemos tú eres de los privilegiados que ha podido leer y algunas personas tienen el privilegio como ricardo nieve como héctor guerrero heredia como domingo paez como el mateo un grupo muy selecto de personas que le gusta leer tú tienes en la república dominicana en la capital compuesta por cuatro millones de seres humanos que hay una sola librería privada cuesta ahora mismo una sola librería estaba mateca estaba filo biblia la recuerda se fue todo eso se fue tesaurus todo eso se fue un domingo en la mañana ir a tesaurus a leer en compañía de un café en la segunda planta una experiencia épica estoy recordando cosas agradables entonces porque la lectura produce agrado o sea por ejemplo cuando uno se leyó crimen y castigo por ejemplo estoy aquí de fiódor dotoyevsky qué frescura te da esa esa continuidad para 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 raskolnikov no fue una frescura la experiencia lo que los ha metido dotoyevsky bueno pero si te lees el perfume si te lees toda esa literatura clásica que uno ha tenido la oportunidad de leer nuestros jóvenes no no tienen esa oportunidad y te decía una sola librería privada existe en una capital de república dominicana entonces eso te dice que el aspecto de la lectura en nuestro país es prácticamente nulo cero es acaso el éxito material la única forma de éxito que conoce y puede procesar el dominicano una de las de las condiciones que puede conducir a un a un dominicano de salir de la pobreza es la escuela es si puede llegar la universidad es si puede llegar una formación técnica que se siente para ti trabajar entonces para una persona que durante muchos años tuvo un discurso totalmente opuesto a eso me refiero a santiago matías no sé si tú sabes que él vivía preconizando eso de que en un punto de su vida ser exitoso para él significó entender que como todos los libros de la universidad como eso no es una disonancia cognitiva para ti no es no es disonancia porque él ha entendido y ha reconocido que ese es un error y ya reconocido y ha buscado un equipo de profesionales porque el celular que tiene lo hizo un profesional porque el contable que él tiene lo es es un profesional porque todo lo que está a su alrededor hasta el edificio donde está lo hizo un profesional o sea negar eso realmente es un error ahora que lo él reconoció de que debe ir a un público joven dominicano que está carente de todo ese tipo de conocimiento y que tú no puedes seguir bregando con una población semi analfabeta porque va a llegar un momento de agotamiento entonces ese joven exitoso de por sí ha entendido todo lo contrario del discurso que había mantenido y eso es humano reconocer cuando nos equivocamos tú comienzas a la comunicación en la z-101 con guerrero heredia si guerrero heredia fue que me dio la oportunidad de yo entrar a los medios tuviste o tuvo el que convencerte de realmente no te voy a decir algo un poco no agradable delante no dale quien me introduce y me acepta en los medios fue ese comunicador exitoso que lamentablemente por su error está detenido a 10 años pablo ross pablo ross es pablo ross entonces quien te introduce sí pero ya tú conocías a tu amigo guerrero heredia ya lo conocías realmente o él te no conocíamos simplemente yo en algún momento fui presidente del colegio dominicano de psicólogos y resulta que de esos que difusiones que uno hace me llegó tuve la oportunidad de ir a la z-101 y entonces ahí nos conocimos y ahí enlazamos tu opinión del fenómeno z-101 antes y cómo cambia para bien o para mal ya perteneciendo a digamos esa mítica y emblemática emisora mira lo que pasa es que la la solidaridad la fidelidad de una persona no se mide por la fama que tú puedes recibir en un momento determinado sino por la condición humana que tú representas y cuando se dio el paso de salirnos nosotros de la emisora que se escuchaba más en república dominicana yo decidí irme con quien me dio la oportunidad o sea bienvenido trató de retenerte en algún momento interesante pero eso significa entonces que bienvenido reconocía tu talento diría yo es un ser muy especial yo no quiero entrar en esos detalles de ese ser porque realmente no yo no puedo no conozco sus interioridades pero lo que conozco es un ser muy especial que hay que plantearlo y verlo así como es ese señor pero tu paso por esa emisora y ya estando tú en la comunicación siendo un interactivo y a su vez una persona ya de una edad que le permite valorar fenómenos en la distancia digamos me gusta ese análisis Willis Rodríguez si tienes tienes o sea eres comunicador eres profesional y tienes una edad que te permite valorar comparar el presente con el pasado muchos no podemos hacer eso pero Willis Rodríguez ojalá que llegue ojalá amén Willis Rodríguez y Teo Veras ese enfrentamiento esa guerra fría entre los dos padres de la FM recuerdo que Willis cuando pasó lo de Teo que fue pasó digamos se nos fue de este plano Willis hizo una especie de discurso en donde incluso dio algunos datos que no conocíamos de la trayectoria de Teo pero siento que lamentablemente Don Willis tuvo que esperar a que pasara eso para hablar de Teo en esos términos que que como tú puedes digamos sopesar esa guerra fría entre ambos tú que trabajaste con Willis directamente mira yo yo no tengo mucha información con relación a ese acontecimiento pero si lo que debo reconocer que fueron dos figuras de la radio que ya están en la historia que ya están en la historia con las la lo que nos la dinámica humana establece no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo contigo ni necesariamente tú conmigo sino que en la trayectoria lo que se beneficiaron fueron los oyentes con relación a ellos dos o sea el beneficio recibido escuchar a Teo Vera era un deleite ese era un placer escucharlo la armonía de Willis Rodríguez en términos de ese entusiasmo de esas informaciones que manejaba también eran estupendos o sea fueron dos dominicanos que tuvieron su lugar y tuvieron su puesto en momentos determinados no estamos siendo injustos con Bienvenido Rodríguez de cara a evaluar lo que ha trascendido que ha ocurrido con los familiares de Don Willis y el tema aquel de de un asunto porque tengo entendido que no son las prestaciones porque a Don Willis no le corresponde como tal prestaciones porque Don Bienvenido no lo liquidó sino que se dio un hecho ajeno a ambos ¿no? no no me informan eso no no pero vamos por partes la ley el código el código laboral dominicano establece que tú tienes que dar prestaciones laborales después de la muerte por cada por cada año si hay un deceso por cada año la cesantía te corresponde en 21 días pero cuando hay fallecimiento te corresponde en 15 días por cada año transcurrido ok atención entonces resulta que eso por ley tú tienes que darlo ¿a quién? a la esposa si existe al 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 primer hijo si existe al segundo hija si existe o sea en ese orden familiar tú tienes que entregar esas prestaciones pero vamos a tratando de ser objetivos es la ley que lo dice no es voluntad espérate espérate porque esto es humano Don Bienvenido fue la persona que se hizo cargo del proceso de salud de Don Willy según qué bueno sí exacto entonces quizás estoy buscándole la vuelta al asunto quizás en su mente Don Bienvenido dice oígame pero no me jota porque yo fui la persona que me hice cargo de él en vida entonces me están maltratando ahora me están golpeando sin necesidad yo no fui malo con él o sea tú eres psicólogo tú eres psicólogo perdón y quién se iba en las vacaciones de diciembre quién se iba en semana santa quién se iba cuando habían ciclones y huracanes a estar en la calle a permanecer 24 horas produciendo billetes para quién era o sea vamos a ser justo o sea tú entiendes tú dices que no hay forma humana en la cual Don Bienvenido no pueda buscarle un bajadero que le permita sustraerse de esa responsabilidad yo no sé yo no sé si existe eso que tú estás planteando lo que dice que la ley dice que tiene que darle su prestación no es lo que mi voluntad ni la de él sino lo que establece la ley Eladio tú fuiste la persona con la cual Agustín Laje intercambió palabras gente que estuvo ahí en ese momento me ha dicho que fue un intercambio para nada amable así es el mismo Agustín dice haber olvidado lo que tú le dijiste y lo que él te dijo él solo me dijo a mí no fue nada agradable a Neodis no recuerdo lo que nos dijimos pero no fue nada agradable yo quiero que si tú recuerdas qué fue lo que se dijo tú lo digas ahora mira yo porque el problema es que los quienes traen alaje al país no me interesa saber quiénes son quiénes son porque al final ese es su problema lo que te confirma es que aquí no hay intelectuales que defiendan las tres causales y que defiendan todo lo que elaje por el motivo por el cual trajeron alaje aquí no hay porque si lo traen a él es porque no existen aquí entonces que resulta que laje uno tiene que saber la historia de la gente laje pertenece a Rosario a una provincia a una provincia argentina también de las provincias pobres argentinas porque la riqueza probablemente está en Buenos Aires y no en las provincias argentinas esas cosas que no venden de que hay que progreso pues resulta que laje consiguió una beca en la universidad no recuerdo exactamente su nombre lo que era la escuela de las Américas antes donde estuvo Pinochet Strongle toda la toda la la miseria humana que hemos tenido en América Latina pasó por esa universidad y laje le dieron una beca de contrainsurgencia en ese lugar laje le escribe un libro que confunde mucho acerca de que aparentemente la culpa de la miseria latinoamericana la culpa de la ignorancia y de la de la no educación de nosotros los latinoamericanos es el producto de los de los grupos de izquierda que ha tenido América Latina y que son las izquierdas disociadoras come muchachitos las que han tenido y han creado la miseria en América Latina ah pero cuando tú revisas a la literatura en y tú lea nonchonsky tú te vas a encontrar con que en América Latina han matado más la la los gobiernos de derecha que prácticamente que la segunda guerra mundial entonces tú tienes una construcción histórica en América Latina de odio acerca de todo aquel que piense diferente a esa derecha que no ha gobernado durante 100 años más de más perdón más de 500 años entonces resulta que la escribe un libro los mitos atentistas y ese libro es atentando solamente y poniendo el terror de una supuesta izquierda que va a llegar a enterrar a todo el mundo como los cementerios que se esperaban que iban a aparecer cuando fracasó la Unión Soviética que iban a encontrar cementerios por donde quieran no aparecieron nada de eso fue cierto entonces resulta que él apoyó y apoya en ese libro la dictadura argentina pero ok allá voy pero déjame de la narración de por qué yo le dije lo que le dije al apoyar él en ese libro la dictadura argentina yo simplemente cuando él se iba le dije personas como tú fascista como tú que apoyan que los militares argentinos estuvieran lanzando a seres humanos en el mar vivo tú eres de los que apoya ese crimen de lesa humanidad y entonces el tipo me respondió te digo lo que me respondió que te dijo te habló como un estúpido porque la verdad duele pero tú lo seguiste cuando él salió no yo me quedé en mi asiento seguirlo yo eso es provocación por qué yo tengo que hacer eso no yo no soy no llego a ese tipo de agresividad mi agresividad probablemente sea verbal pero no no en ese en esos términos de seguirlo yo y por qué él simplemente salió y ahí entró entonces otras personas la persona que lo había invitado porque él se confundió con relación a Héctor porque nosotros en la Z101 cuando una vez que él iba a ir que él no fue quien dijo ahí que cogió miedo fui yo no fue Héctor y él empezó el programa diciendo que Héctor había construido una mentira fue un relajo caribeño como hemos explicado que hicimos nosotros porque nosotros los caribeños nos burlamos de cualquier cosa que pueda suceder entonces Laje es una persona que tiene entrenamiento para confundir a la gente tú no tendrías digamos no tendrías ningún reparo en debatir con él cuando él quiera ok vamos a dejar eso vamos a dejar eso en Cuba y en grabación el audio tenemos que traerte otra vez por lo que te expliqué fuera de grabación vamos a escoger un tema y qué sé yo bien no sé bien piqui para tratarlo contigo ya a nivel psicológico en el otro set gracias por compartir con nosotros y suerte gracias gracias